¡Muera! ¡Chupe, chupe, chupe! ¡Hey, hey, hey! Si José prometemos trabajar, te juramos más rogar, no vamos a pachanquear Si José, que la cosa no va más, el baile ya no va más, vamos a cambiar No José, que nos gusta la bailanda, no José, que nos gusta la pachanca No José, que nos gusta la bailanda, no José, que nos gusta pachanquear Que no nos gusta la pachanca, que no nos gusta la bailanda Que no nos gusta el changachanga, no José, no nos gusta pachanquear Que no nos gusta la pachanca, que no nos gusta la bailanda Que no nos gusta el changachanga, no José, que nos gusta pachanquear Si José prometemos trabajar, te juramos más rogar, no vamos a pachanquear Si José, que la cosa no va más, el baile ya no va más, vamos a cambiar No José, que nos gusta la bailanda, no José, que nos gusta pachanquear No José, que nos gusta la bailanda, no José, que nos gusta pachanquear Que no nos gusta la bailanda, que nos gusta el changachanga No José, que nos gusta el changachanga, no José, que nos gusta pachanquear ¡Indio fuerte! ¡Indio! ¡Lindo indio! ¿Qué pasa con el indio? ¡Se le ha vuelto a un indio! África tiene ese idioma y el África no acostumbra Un alma no es bañarse nunca, va a tener olor a hombre Baila que baila la jungla, África hierve de furia Porque el negro no se baña y ahora la baranda tumba Tumba, tumba, baranda Hace falta mucha agua Tumba, la baranda, tumba No se tapa con la banda Tumba, tumba, la baranda Hace falta mucha agua Tumba, tumba, tumba Tumba, tumba, tumba No se tapa con la banda África tiene ese idioma y el África no acostumbra Una no es bañarse nunca, va a tener olor a hombre Baila que baila la jungla, África hierve de furia Porque el negro no se baña y ahora la baranda tumba Tumba, tumba, la baranda Hace falta mucha agua Tumba, la baranda, tumba No se tapa con la banda Tumba, la baranda, tumba Mata Hace falta mucha agua Que barandita Tumba, la baranda, tumba No se tapa con la banda Tumba, tumba, la baranda Hace falta mucha agua Tumba, que tumba, que tumba La baranda No se tapa con la banda Tumba, tumba, la baranda La 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 A veces me siento un poquito extraño Cuando me doy cuenta que sentí poco Algo tan sublime y tú sin pensarlo Mucho te burlaste de mi sano amor Estás perdida, perdida, perdida Estás vacía, vacía, vacía Estás muy sola, muy sola, muy sola Sin un amor Estás perdida, perdida, perdida Estás vacía, vacía, vacía Estás muy sola, muy sola, muy sola Sin un amor Jugaste con todos los que te quisieron Reíste de ellos y mi corazón Pero pasó el tiempo, te volviste triste Te quedaste sola, sin emoción Estás perdida, perdida, perdida Estás vacía, vacía, vacía Estás muy sola, muy sola, muy sola Sin un amor Estás perdida, perdida, perdida Estás vacía, vacía, vacía Estás muy sola, muy sola, muy sola Sin un amor Estás perdida, perdida, perdida Estás vacía, vacía, vacía Estás muy sola, muy sola, muy sola Sin un amor Estás perdida, 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 perdida Estás vacía, vacía, vacía Estás muy sola, muy sola, muy sola Sin un amor Estás perdida, perdida, perdida Estás vacía, vacía, vacía Estás muy sola, muy sola, muy sola sin un amor Estás perdida, perdida, perdida Estás vacía, vacía, vacía Estás muy sola, muy sola, muy sola sin un amor Sentadito en la vereda Un niño estaba llorando Yo me acerqué para ver Lo que estaba sucediendo Yo le pregunté al pequeño Dime por qué estás llorando Me dijo mientras lloraba Mis padres están peleando Pobrecito el pequeño Cómo debe estar sufriendo Pensando en que mañana Eso sigan discutiendo Quiera Dios que no suceda Pues yo tengo la experiencia A mí me pasó lo mismo Ver a mis padres maltratarse Deja de chorar Deja de chorar Deja de chorar Verás pequeño que todo cambiará Deja de chorar Deja de chorar Deja de chorar Verás que todo cambiará Música Dios te pido por favor No lo dejes tan solito Ese niño no es culpable Que sus padres no se entiendan Esos deben comprender Que ese niño está sufriendo Aunque eso ya no se quiera Que lo hagan Que lo hagan por el pequeño Deja de chorar Deja de chorar Deja de chorar Verás pequeño que todo cambiará Música Deja de chorar Deja de chorar Deja de chorar Verás pequeño que todo cambiará Música Oye Llévala, llévala Vamos Dicen que es muy bonita Una virgencita Y el que la ve Nada que ver Nada que ver Dicen que ella es distinta Muy seriecita Flor de mujer Nada que ver Nada que ver Pero yo sé Pero yo sé Esa es dañina Perversa y cruel Pero yo sé Pero yo sé Que aun siendo mala Mucho la amé Pero yo sé Pero yo sé Esa es dañina Perversa y cruel Pero yo sé Pero yo sé Que aun siendo mala Mucho la amé Música Dicen que es muy bonita Una virgencita Una virgencita Y el que la ve Nada que ver Nada que ver Dicen que ella es distinta Muy seriecita Flor de mujer Nada que ver Nada que ver Pero yo sé Esa es dañina Perversa y cruel Pero yo sé Pero yo sé Que aun siendo mala Mucho la amé Pero yo sé Pero yo sé Es esta niña Perversa Y cruel Pero yo sé Pero yo sé Que aun siendo mala Mucho la amé Oye, oye, oye Vamos chicos Como tú, como tú, como tú Para mí no habrá, para mí no habrá Otra como tú Para mí no habrá, para mí no habrá Un amor igual No sé si encontrarás una nueva razón Que me deje sentir, que me deje pensar Que me deje soñar, que me deje sentir Que sigo estando vivo Para mí no habrá, para mí no habrá Otra como tú Para mí no habrá, para mí no habrá Un amor igual Para mí no habrá, para mí no habrá Otra como tú Para mí no habrá, para mí no habrá Un amor igual No habrá, para mí no habrá Para mí no habrá, para mí no habrá Otra como tú Para mí no habrá, para mí no habrá Un amor igual Para mí no habrá, para mí no habrá Hombre como tú Para mí no habrá, para mí no habrá Un amor igual No sé si encontraré una nueva razón Que me deje sentir, que me deje pensar Que me deje soñar, que me deje sentir Que sigo estando vivo Para mí no habrá, para mí no habrá Otra como tú Para mí no habrá, para mí no habrá Un amor igual Para mí no habrá, para mí no habrá Otra como tú Para mí no habrá, para mí no habrá Un amor igual Más, 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 más Yo tengo una novia Media escandalosa Yo tengo una novia Media escandalosa Se pasea por el barrio Como si estuviera bailando Se pasea por el barrio Como si estuviera bailando Al verla yo siempre le digo Que se baje un poquito el vestido Al verla yo siempre le digo Que se baje un poquito el vestido Pero ella no hace caso Se lo pone más arriba Pero ella no hace caso Se lo pone más arriba Ahí viene la novia La escandalosa Como ella se mueve Me vuelve loco Ay, viene con ropa Muy poca, muy poca Su cuerpo lo mueve Y lo destroza Música Yo tengo una novia Media escandalosa Yo tengo una novia Media escandalosa Se pasea por el barrio Como si estuviera bailando, se pasea por el bar Como si estuviera bailando Al verla yo siempre le digo Que se baje un poquito el vestido Al verla yo siempre le digo Que se baje un poquito el vestido Pero ella no hace caso Se la pone más arriba Pero ella no hace caso Se la pone más arriba Ahí viene la novia La escandalosa Como ella se mueve Te vuelve loco Viene con ropa Muy poca, muy poca Su cuerpo lo mueve Y lo destroza ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Qué bonita! ¡Mienta! Una costumbre muy especial tiene aquella chica Cuando camina ella moviendo va sus cadenas Es María Cristina Que todos critican La que va moviendo, moviendo, moviendo sus cadenas Es María Cristina Que todos critican La que va moviendo, moviendo, moviendo sus cadenas ¿Qué tiene de malo? De malo, de malo Que me va su cola Si a ella le gusta A nosotros nos gusta como la mueve Una costumbre muy especial tiene aquella chica Cuando camina A nosotros nos gusta como la mueve Uy, 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 mi amorcito Lleva, 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 lleva ¿Qué tiene de malo, de malo? Que me va su cola Si a ella le gusta A nosotros nos gusta como la mueve ¿Qué tiene de malo, de malo? Que me va su cola Si a ella le gusta A nosotros nos gusta como la mueve Gáztela, gáztela, gáztela Mueva, mueva, mueva Más, 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 más Sí, 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 sí Lleva, lleva, lleva Amor, amor Tienes miedo de seguirme como yo te sigo Tienes miedo de mirarme como yo te miro Tienes miedo de decirme lo que yo te digo Miedo, tienes mucho miedo sintiendo lo mismo Tienes miedo a enamorarte y ese es mi enemigo Miedo del miedo de verte presa de un capricho Un capricho tan pequeño El motivo de tus miedos El capricho del amor Que llevas dentro Miedo al miedo por amor Miedo al miedo sin valor Miedo al miedo por amor Miedo al miedo sin valor Miedo al miedo por amor 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 Tienes miedo a enamorarte y ese es mi enemigo Miedo al miedo por amor Miedo del miedo de verte presa de un capricho Miedo pues se hará costumbre, también puede fracasar Miedo porque se caprichó, hoy te hace llorar Miedo al miedo, por amor, miedo al miedo, sin valor Miedo al miedo, por amor, miedo al miedo, sin valor Miedo al miedo, por amor, miedo al miedo, sin valor Miedo al miedo, por amor, miedo al miedo, sin valor Me estoy acostumbrando a estar sin ti Me estoy acostumbrando, sin tu amor Ya no me es tan difícil vivir, si no estás junto a mí Ahora no tengo horarios que seguir Y no te extraño tanto como hacer Una nueva razón para seguir Sin tu amor en mi vida Ojalá no vuelvas de más Ojalá no vuelvas de más Ojalá no vuelvas de más A mi vida A mi vida Querida No vuelvas de más Ojalá Que no vuelvas de más Ojalá no vuelvas de más Ojalá no vuelvas más Ojalá no vuelvas de más Y no te extraño Y no te extraño Ojalá no vuelvas de más Ojalá no vuelvas de más Y no te extraño lo que seguir Ojalá, no vuelvas de más Ojalá, no vuelvas de más A mi vida, querida No vuelvas de más Ojalá, que no vuelvas de más Ojalá, no vuelvas de más A mi vida, querida A mi vida Bailando, bailando Hay ojos que si me miran Cuando me miran me dan placer Pero hay ojos que me hieren Pues no saben comprender En los ojos está el reflejo De lo que se siente al ver Que hay deseos escondidos Que imploran por un querer Ojos hay muy cautelosos Que me acechan al pasar Pues me devoran entero Pero niegan su mirar Hay ojos muy tempestosos Que no ocultan su maldad Y hay otros ojos celosos Que me vigilan de atrás Hay ojos y ojos hay Que me niegan su mirar Hay ojos y ojos hay Que me invitan a soñar Hay ojos y ojos hay Que me quieren devorar Hay ojos y ojos hay Que me vigilan de atrás Que me vigilan de atrás Así mi amor Vamos Hay ojos y ojos que si me miran Cuando me miran me dan placer Pero hay ojos que me hieren Pues no saben comprender En los ojos está el reflejo De lo que se siente al ver Que hay deseos escondidos Que imploran por un querer Ojos hay muy cautelosos Que me acechan al pasar Pues me devoran entero Pero niegan su mirar Hay ojos muy tempestosos Que no ocultan su maldad Y hay otros ojos celosos Que me vigilan de atrás Hay ojos y ojos hay Que me niegan su mirar Hay ojos y ojos hay Que me invitan a soñar Hay ojos y ojos hay Que me quieren devorar Hay ojos y ojos hay Que me vigilan de atrás Chupe, chupe, chupe Guapachoso mi amor No le aflojes Más de nene mate Hay ojos y ojos hay Que me vigan su mirar Hay ojos y ojos hay Que me invitan a soñar Hay ojos y ojos hay Que me quieren devorar Hay ojos y ojos hay Que me vigilan de atrás Tú no quieres compromiso Quieres seguir siendo libre Cualquiera te da lo mismo En tu mundo divertido Chica práctica 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 Con tu seda natural, siempre mostrando tus dones Sé que todo te da igual, entre todos los varones Chica práctica, chica práctica Chica práctica, chica práctica Libre, 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 libre Libre, 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 libre Libre, libre, libre Libre, 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 libre Libre, 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 libre Libre, 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 libre Libre, 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 libre